Escucha guachito Yo, así lo hacemos ¿Qué pasa mami? Me soñas un cigarro Me estás pidiendo el documento Tienes pinta de covani Guachito loco que estás buscando información Para abardearme No tenés ningún tipo de argumento Lo siento, sos el lamento Sos otro depresivo, cada noche sufre el escarmiento Guachito loco, estás muerto en esto Pichón Lo que te pasa Ey Sos alto loro Lo bancás el paso de los toros Tienes cabeza de forro El forro sopa telota la jeta Y no me rompa la pelota Tienes pinta de marmota Amase berretín Amase berretín seguramente Porque sos un mulo Yo soy policía y vos querías a toda la comisaría dentro de tu culo Entendés como lo hago seguramente Que te venís a rapear al final Pero sin disimulo Ey guachín Quedate tranquilo que es un garrón Vos sos el chavo y yo te vengo a golpear como dos ramones En mi barrín ¿Entendés? Te gusta el skin Pero no puedes hacer nada al fin Guachín Te vas de acá No pensás como un delfín Yo puedo rapear mejor ¿Entendés? Influir en el beatbox No tirar una palabra cada tanto Porque te rompo los pulmones Y al final no te da la voz ¿Entendés como se hace? Ey Yo vengo del loro este Pero al final No puedes hacer nada Porque te vas por la ventana La cuestión es que yo no sea un loro Sino que te molesta Que como pimpa de la concha de tu hermana Bien, bien, bien No sabías de terminar Muchacho Muchacho por favor ¿Qué es esto? Muchacho Ey, viene la vuelta Mira tu cantina mamita Que vos con tu culo giras en mi verga como una calecita ¿Entendés como lo hago? Seguramente que te vas putita No puedes hacer nada normal que el polo te derrita Ey, entran los sonidos Entendés que es más divertido Vos te sentís perseguido En tu culo pijas ha permitido Entendés como lo hago? Seguramente que te quedas redetido No puedes hacer nada con mi sonido Ey, voto malísimo Yo dejé la melodía Ey, y con mis días Me volví más rítmico Sigo el rap y tengo el éxito El éxito al que vos no llegas amigo Sigo, te olvido los sonidos Entendés como lo hago? Seguramente que no puedes entrar en esta ronda Vos no puedes hacer nada porque te vas Yo, 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 yo Ey, ey, flachaste el éxito Me escapé por la ventana con tu hermana Y a la comisaría le saqué un ladrillo de marihuana Así, guachín, ¿qué pasa? Enseguida flachas pala Y le saqué un kilo de coca para la caravana Guachín, así vos fíjate a la mañana Vos sos un quebrado No te levantan a la mañana ¿Qué te haces, guachín? Bichón, loco, tranquilo Te cabe el pico de la dama Juana Te la meten en el orto Guachín, sos un aborto Así que tranquilo, yo ya te corto No tuviste ningún tipo de acote No sé qué playa, guachín Loco, vosotros perdidos en el monte Se comen así Loco, corté Un guiso en la mañana Así que, guachín No sé qué pasa Vos tenés cagaderas que se tala palancana Como a las 10 No sé qué pasa No sé qué pasa